Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos al resumen del evento de Apple del día de hoy, martes 14 de septiembre del 2021, donde hubo bastantes novedades y algunos nuevos productos como el iPad mini de nueva generación. También tenemos obviamente el Apple Watch Series 7 y también tenemos los nuevos modelos del iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Así es que quédense en este video porque les vamos a contar todo acerca de todos los dispositivos que Apple nos presentó hoy, tanto precios, disponibilidad, especificaciones y todo. Así es que ya saben que si son nuevos no olviden dejar su like, suscribirse en la parte de abajo en el botón rojo que dice suscribirse y bueno amigos, sin más que decir, vamos a empezar con este video. Y ahora vamos a pasar con lo grueso amigos, yo creo que con lo que obviamente a todos nos emociona que es el nuevo iPhone 13 y el iPhone 13 Pro y Pro Max, ¿no? En este caso para el modelo del iPhone 13 tenemos dos modelos que es el iPhone 13 y el 13 mini. Vamos a empezar por el modelo iPhone 13, tenemos algunas novedades en diseño como ustedes están viendo, el notch se ha reducido y bueno, entonces aquí están viendo un poquito más del resumen, ¿no? Digámoslo así, pero vamos a ir directamente a las especificaciones. En este caso, como les comento, tenemos el iPhone 13 mini que es igual tamaño, mismo tamaño que el iPhone 12 mini del año pasado y el iPhone 13, ¿no? Tenemos nuevos colores que en este caso es el blanco estelar, azul medianoche, azul y el rosa, ¿no? En este caso estos son los nuevos colores y tenemos las capacidades desde 128 hasta 512 GB, algo muy muy importante es que Apple ya dejó por fin los 64 GB como almacenamiento básico, ¿no? Ahora ya partimos desde el 128 GB y lo mejor es que no se modificó el precio para México, entonces tenemos 128, 256 y 512, ¿no? El tamaño y peso en el caso del iPhone 13 mini es de 140 gramos y para el modelo iPhone 13 normal 173, la pantalla es de 5.4 para el modelo del iPhone 13 mini 5.4 pulgadas y para el iPhone normal 13 de 6.1 pulgadas, tal cual como el tamaño del iPhone 11, ¿no? O 12. Tenemos las mismas pantallas, pantalla OLED, Full HD o bueno, la resolución es un poquito más que el Full HD, en este caso 2340 x 1080 píxeles para el iPhone mini y 2.532 x 100 o 1.170 píxeles, perdón, para el iPhone 13 normal. Obviamente tecnología True Tone, pantalla HDR, el brillo es de 800 nits, entonces una bestia la pantalla. Resistencia a salpicaduras y agua y obviamente al polvo. La clasificación es IP68 hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros según la norma y obviamente cuenta con el nuevo procesador A15 que es una bestia en cuestión de procesamiento y que va a ayudar en todo para el iPhone, incluso para la cámara que ya hablaremos más adelante, pero es una bestia, ¿no? Básicamente van a poder jugar, hacer cualquier tipo de actividad. Tenemos las cámaras, que aquí hay nuevas cámaras importantes, tenemos un sistema de dos cámaras, una gran angular y una ultra gran angular. La gran angular es de 1.6 de diafragma, es más luminosa. La del año pasado, una ultra gran angular de 2.4 pulgadas, de 2.4 de diafragma, un zoom óptico de 2x y un zoom óptico digital de hasta 5x, porque recuerden que es el modelo 13, ¿no? No el Pro. Y bueno, tenemos nuevas novedades en las cámaras. La grabación, aquí es donde venimos, que es modo cine. Tenemos modo cine, que este es un nuevo modo que solamente lo incluye en los iPhone, ningún otro dispositivo, que el modo cine es para grabar videos con baja profundidad de campo a 1080, es decir, tener ese efecto bokeh, pero tener ese modo cine que Apple no los hizo la prueba, que básicamente es esto. Este es el modo cine, que la verdad, ¡guau! Hicieron una muestra de lo que se puede lograr con estas cámaras, con los ganadores de los Oscar, y la verdad es que es increíble, ¿no? Me emociona demasiado las cámaras de los iPhone. Entonces tiene este nuevo modo, la grabación es HDR en Dolby Vision hasta 4K a 60 frames, grabación de video 4K a 24, 25, 30 y 60, la de Full HD llega hasta 60, y bueno, no hay nada más que mencionar, todo lo demás se mantiene. La verdad es que es una cámara increíble, increíble. Tenemos una cámara TrueDip de 12 megapíxeles con apertura 2.2, tenemos modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, modo noche que ya conocemos, en fin. Todo esto, todo esto del modo noche en el gran angular, en el video se ha mejorado bastante para condiciones de poca luz, también es importante aclarar eso, porque ahora vamos a tener muchísimas novedades para el modo noche, ¿no? En el gran angular, de hecho aquí están viendo. Entonces la verdad es una bestia lo que se puede lograr con las cámaras del iPhone 13. El modo noche para exteriores, en fin, mejora todo, incluso algunos tonos de piel, entonces la verdad es que es increíble, ¿no? ¿Qué más tenemos? Novedades, ¿no? Obviamente grandes novedades en la red 5G, también va a admitir más bandas, eso es lo que comentaron. El notch se ha reducido, es algo también muy importante, que ahora el notch se redujo, en este caso el chip también a 15 optimiza la batería y nos dice que nos ofrece creo una hora y media o una hora más de batería que el iPhone pasado. Obviamente va a traer iOS 15, nos va a durar hasta 2.5 horas más la batería del iPhone 13 que la del modelo pasado, ¿no? Y para el iPhone 13 nos va a dar una hora y media o una hora .5 más de batería, ¿no? Entonces la verdad es algo increíble, aquí están viendo cómo el notch también se... el notch, perdón, se redujo un poquito, entonces esas también son novedades, que Apple también no profundizó mucho en el notch, pero sí se redujo un poquito. Y bueno, vamos a ir con los precios para este iPhone 13. El iPhone 13 va a estar disponible para preventa el 1 de octubre, entonces ya falta nada para que podamos comprar este dispositivo en preventa y va a estar disponible el 8 de octubre ya para el público en general. Y bueno, los precios aquí en México, el iPhone 13 mini parte desde $18,000 pesos y el iPhone 13 normal de 6.1 pulgadas $20,999. La verdad es que no se me hace muy, muy caro para el modelo 13 porque recuerden que ya va a partir desde 128 gigas y para el iPhone 13 mini también se quedó el mismo precio, ¿no? Entonces obviamente aquí ya es cuestión de la capacidad que quieran, si quieren el de 128 desde $18,000, si quieren el de 256 desde $21,000 pesos y si quieren el de 512 gigas desde $26,000 pesos mexicanos, ¿no? Entonces esas son las fechas y los precios para México. Ahora vamos a pasar al modelo Pro que, wow, me enamoré bastante pero creo que esperaría otro año a pesar de que me gustó bastante en cuestión de las cámaras, a mí que me gusta la fotografía. En este caso, pues bueno, tenemos el modelo iPhone 13 Pro Max de 6.7 y el de 6.1 pulgadas como ustedes están viendo. Obviamente aquí el notch se redujo también. Una pantalla super retina HDR Promotion y tenemos nuevos colores, el azul sierra que es el que ustedes están viendo. También tenemos el azul, digo, el color plata, color oro y color grafito, ¿no? Que es una especie de gris y la verdad es que en los laterales, wow, también se ve muy muy bonito ese acero inoxidable de calidad quirúrgica. Y bueno, pueden ver que el notch se redujo. Tiene resistencia al agua IP68. También, bueno, trae el procesador A15 como yo lo habíamos comentado. Y en cuestión de cámara, una de las grandes novedades que es exclusivo de este iPhone 13 Pro es el modo macro en fotografía. Así es que vamos a poder disfrutar de tomar fotos de plantas, de insectos con una distancia mínima de 2 centímetros según Apple. Entonces, la verdad es que, wow, estoy enamorado de las fotos que se puede hacer con este modo macro. Obviamente, también tenemos una gran mejora para el modo noche. También para tomarle a las estrellas. La cámara gran angular, como también ya les había comentado, tiene 2.2 veces más luz. Entonces, es muchísimo mejor, como ustedes están viendo. Tiene un 92% más de luz para lograr mejores fotos y videos. Y aquí están viendo un poquito más de las pruebas. Y lo mejor es que es en la gran angular y en la gran angular o en la ultra gran angular y en la gran angular normal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente contamos con el zoom óptico de 3x en la cámara teleobjetivo. Y también podemos lograr, pues, retratos bastante, bastante bonitos como ustedes están viendo. De 3 a 6x en todo el rango del zoom. Y también tiene, obviamente, este modo que ya habíamos comentado, ¿no? Que es este modo de cine. Entonces, la verdad, wow. Si ustedes son fotógrafos, videógrafos, tienen que tener este dispositivo sí o sí. Si no, la verdad es que les recomendaría que se vayan por el iPhone 13 normal si no son creadores, digamos, de contenido. Pero realmente son las novedades, pues, más grandes que tenemos, ¿no? Tenemos, obviamente, mejoras en las cámaras. Tenemos modo noche mejorado. Obviamente tenemos el teleobjetivo. Tenemos el notch más reducido. El procesador a 15. Tenemos, obviamente, más batería en este modelo dependiendo también cuál elijan el Pro Max o el Pro normal. Y la ventaja que también tenemos contra el modelo del iPhone 13 es que ahora cuenta con un tera de almacenamiento, ¿no? Que vamos a poder incluir. Y algo que también ya muchos esperaban es que ya cuenta con los 120 Hz en la pantalla, ¿no? Para que tengamos una experiencia real y fluida en los juegos y, en general, en todo el sistema que le llamo Apple ProMotion. Así es que esto solamente es exclusivo de los modelos Pro. Listo. Eso también ya se cumplió. Tenemos un 25% más de brillo en exteriores. Así es que es algo muy bueno. Y, bueno, tiene el procesador a 15 que ya lo habíamos comentado que básicamente aquí no voy a abundar nada porque es una bala. Tenemos 2.5 horas más de batería. Dos horas y media más de batería a comparación del modelo del iPhone 13 Pro Max del año pasado. Y para el modelo Pro normal tenemos una hora y media más de batería, ¿no? Y, obviamente, con iOS 15 preinstalado, ¿no? De todos modos, abajo yo les voy a dejar todas las especificaciones de estos dispositivos para que vayan y las lean, pues, más específicamente, ¿no? Si ustedes quieren saber todo, todo lo que trae este dispositivo. Ahora vamos a ir con los precios. El iPhone 13 Pro estará disponible igualmente para preorden el 1 de octubre y para el público el 8 de octubre, ¿no? Ya para el público en general. Y los precios para aquí en México parte desde el modelo normal de 6.1 punto pulgadas el iPhone 13 Pro desde $25,999 y para el modelo del iPhone 13 Pro en $28,999. Si queremos el normal parte desde los 128 GB con el precio de $25,999 y se va hasta el de $256 a $29,000. El de $534,000 y el de 1 Tera pues, básicamente, los $39,000, ¿no? Y para el modelo Pro Max tenemos que parte desde 128 GB desde $28,999 para el de 256, $31,999 y el de 512, $36,999 y el de 1 Tera que ya es una barbaridad $41,999, ¿no? Entonces, este es el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro Estas son todas las novedades, amigos que nos mostró Apple el día de hoy Disponibilidad y precios de los productos que no mencioné se los voy a tratar de dejar en la descripción o en la pantalla Así es que, bueno, no olviden checar abajo en la descripción, obviamente todas las fuentes Espero no se haya alargado mucho este resumen Espero de verdad les haya gustado No olviden suscribirse activar las notificaciones Ya saben que yo soy su amigo John iPhone y recuerden el mundo de Apple en sus manos Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!